Hay que estar atento, mi querido Paco Pérez Ayala, porque Vivales los encuentra uno en todos lados. Adelante. ¿Qué tal JJ y amable audiencia? Qué gusto saludarlos desde la hermosa Zamora. Les comparto que Armando Villanueva, delegado de La Cocotra en esta región, informa que no hay ningún tipo de licencia ni concesión por parte de La Cocotra. Sin embargo, hay timadores que están ofreciéndolas a costos elevados y que realmente lo único que hacen es estafar a las personas que confían en ellos. Escuchemos qué más nos comenta. Yo le querría decir a la ciudadanía que no hay, siguen cerradas las concesiones en el gobierno del Estado. Hay muchos rumores de que se están dando a unos, se están dando a otros, que se dieron en Jacona, pero hasta donde yo sé y lo que yo he podido checar y ver cada que voy a las juntas estatales de Cocotra, que son una vez al mes, no hay todavía nada. El señor gobernador no lo ha abierto, sigue cerrado. Entonces sí le pediría a la gente que si le llegan a ofrecer algo, que cheque con nosotros, que venga con nosotros y verifique, porque sí han estado timando a mucha gente. Sí, hay muchos, como le llaman en el árbol, coyotes que aprovechan y yo te voy a conseguir una concesión, dame ahorita cinco mil o dame diez mil y luego me das lo demás y ya no vuelven. Entonces sí decirle a la ciudadanía que no se crea, que venga primero con nosotros. ¡Gracias!